A ver Anabel, ¿cómo llegaste a este mundo de las bibliotecas? Pues siempre me han gustado mucho los libros en las bibliotecas, en el mundo de la cultura y demás. Y aunque yo iba por otro derrotero, pues yo iba por trabajadora social. No escogí en el Instituto de Oración de la Mixta y al final no entré. Así que me fui a Biblioteca de Economía, estudié en Granada y nada, luego ya aprobaba, cuando salí de la carrera, en todos los trabajos que me salían, empecé a prepararme las oposiciones, las primeras que me presenté fueron las de aquí de Sevilla, las aprobé sin plaza y ahora estoy aquí de interés. ¿Y estás contenta trabajando en bibliotecas? ¿Te parece que este es tu futuro? Yo creo que sí. Hombre, a veces que todos los trabajos tienen algo de tedioso, de burla, pero todos los días aprendes muchas cosas. O sea, estás contenta trabajando en bibliotecas. Sí, y aparte la universitaria tiene muchas vidillas, mucha gente joven también. Muchas gracias.